Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Como vieron en el título, hoy tenemos un caso y es el de Chris Crammers y Lisane Froon. Acá al lado tienen mis redes sociales por si quieren ir a verlas. Abajo tienen el link de Patreon y no hay ninguna aclaración más que hacer, así que empecemos. Ellas son Lisane y Chris. Lisane Froon, nacida en 1991, de 22 años al momento de los hechos, fue descrita como una persona aspirante, optimista, inteligente y apasionada por el voleibol. Acababa de completar sus estudios en educación social-cultural, especializándose en educación artística en la Universidad de Utrecht. Por otro lado, Chris Crammers, nacida en 1992, de 21 al momento de los hechos, se la describía como una persona abierta, creativa y responsable. Se había graduado también, pero en ciencias aplicadas en The Venter. Como regalo para sí mismas, habían decidido que empezarían a recorrer el mundo, así que se mudaron las dos a un departamento y empezaron a ahorrar yendo a trabajar a un café. En este momento empiezan a planear todo el viaje, lo cual les tomó medio año. El destino al que querían ir primero que nada era a Panamá. Este lugar les quedaba perfecto, podían ahí aprender español, aprender de la cultura, ver la naturaleza de cerca y también ser voluntarias en el país. Así que el 14 de marzo del 2014 por fin se fueron. La primera etapa del viaje vivirían por su cuenta, conociendo gente, viajeros, estudiantes, haciéndose amigas de los lugareños, teniendo una vida lo más cercana a la cultura de Panamá posible. Dos semanas permanecieron por su cuenta en Bocas del Toro, hasta que llegó el momento de quedarse en la casa de una familia. Así que el 29 de marzo fueron para Boquete a alquilar una habitación. En este lugar se especializaron en aprender español en una escuela. Conocieron a más estudiantes y viajeros, así que estaban haciendo todo lo que habían planeado. A partir de este punto vamos a pasar al día de los hechos. El primero de abril las chicas tenían ganas de recorrer un sendero en especial. Este es conocido como el sendero del pianista. Así que estaban haciendo todo lo posible por buscar información al respecto, o alguien que quisiera llevarlas. Este mismo día conocen a una persona en su instituto de español que podría hacerles de guía. Aunque no sería por el sendero del pianista, sino que estaban planeando ir por otro que estaba en el lado contrario. Este hombre les ofrece guiarlas por todo el sendero y que durante la noche se queden en su rancho que estaba en el medio de la montaña. Ellas rechazan esta oferta, pero acuerdan encontrarse con él al siguiente día. Es en este punto cuando por fin deciden hacer el sendero que quisieron desde el principio solas. El sendero del pianista usualmente toma entre 3 y 5 horas, pero resulta ser un camino marcado que cualquiera podría seguir. El problema se presenta una vez llegas al final y no volvés, ya que se transforma en otro sendero que te lleva dentro de la selva, en lugar de salir como varios recorridos turísticos. Y mientras que el camino está marcado, de noche la selva es poco reconocible. Así que este día, el primero de abril, deciden irse en la caminata. Junto a ellas se las acompaña un perro que según algunas fuentes era de aquellos que las estaban hospedando. Según otras era de algún lugar cerca de la montaña, de alguien que trabajaba por ahí. Pero realmente no es muy importante, él simplemente las acompañaba porque le gustaba caminar con los turistas. El único problema acá es que el perro volvió sano y salvo, pero sin las chicas. Esto resulta raro porque ellas planeaban ir y volver. Habían llevado nada más ropa para el día, no habían llevado más que una o dos botellas de agua y nada más que una sola mochila. Se supone que los primeros en darse cuenta que las chicas estaban faltando eran los del hospedaje. Si es correcto esto de que el perro era de ellos, se supone que él volvió, vieron que estaba solo y ahí se dieron cuenta de que las chicas no estaban con él, que les había pasado algo. Ahora, el tema es que son mayores de edad, ellos por un momento pensaron que tal vez se habían ido de noche a algún bar, a alguna fiesta y que volverían en la mañana. El tema es que al siguiente día, como ya había dicho, este hombre que les iba a servir de guía con quien se tenían que encontrar, las estaba esperando. Así que cuando se dio cuenta de que las chicas no estaban a la mañana siguiente, fue a ver al hospedaje si se encontraban ahí. Es acá cuando estas personas revisan el cuarto y ven que las chicas no habían muerto. Entonces es acá recién cuando se contactan con la policía y pueden decir que las chicas se habían perdido. Es así que las dan por perdidas el 2 de abril. La policía del lugar y aquellos que conocían los senderos comenzaron a buscarlas, lamentablemente sin resultados. Cabe aclarar que aquel que estaba dirigiendo la búsqueda era ni más ni menos que el guía, el mismo que alertó su ausencia en la mañana. Cuatro días más tarde, la agencia de seguridad de Panamá entra y empieza a buscarlas por sí mismos, diciéndoles a aquellos que las estaban buscando previamente que los dejaran trabajar. Al mismo tiempo, la familia de las chicas viaja a Panamá a intentar ayudar. De vuelta, no encontraron nada. Una semana después, una mujer entrega a la policía una mochila que era particularmente similar a la que Lizanne llevaba para la camina, pero había sido encontrada en un lugar que quedaba a 12 horas del sendero. Según ella, esta mochila no estaba el día anterior. Los contenidos eran dos corpiños, lentes para el sol, dos celulares y una cámara. Los teléfonos en este caso son extremadamente importantes para darnos cuenta de lo que estaban haciendo durante su desaparición, ya que en ellos podemos ver como las chicas en un momento del trayecto empezaron a llamar a servicios de emergencia repetidas veces, empezando el primero de abril y siguiendo hasta el tercero del mes. Sin embargo, lo más raro es lo que sucede con el teléfono de Chris. Ellas habían intentado llamar desde el primero de abril a los servicios de emergencia, y el 3 de abril se habían quedado supuestamente sin batería, al menos uno de los teléfonos. La cosa es que los llamados se detienen, como dije, el tercero del mes, y de repente, el 5 de abril, el teléfono de Chris se enciende. El tema es que la persona que lo había encendido no tenía la clave. El teléfono marcaba un montón de intentos de ingreso con la clave incorrecta. Estos intentos siguen hasta el 11 de abril. Acá entra en juego la cámara que llevaban y las fotos que sacaron. Al principio tenemos fotos que nos muestran todo normal. Habían seguido la caminata como debían y todavía era de día. De hecho, acá podemos ver cómo pararon y se ven felices. Sin embargo, las siguientes fotos nos muestran que no volvieron, siguieron y se toparon con una zona en la que no debían estar sin conocer el camino. Este lugar ya no era el sendero del pianista, sino una zona difícil de recorrer que llevaba hasta la profundidad de la selva. Algo que tal vez las chicas no sabían y erróneamente pensaban que el camino volvía en U para poder sacarlas. Pero estas fotos terminaron revelando aún más cosas. A los pocos días de desaparecidas empezaron a sacar fotos un poco fuera de contexto. La cantidad de fotos que sacaron era extraña. Habían tomado 90 capturas con flash en el transcurso de 3 horas. Las están viendo en este momento. Son fotos nocturnas de los árboles y las rocas donde se encontraban. Hay algunas en particulares que parecen tener algo en el fondo. Se intentaron iluminar un poco más para ver qué era, pero como pueden observar no se logra distinguir. Después tenemos esta foto que parece ser de una ramita, pero en el fondo se distingue el puente de cables que se usa para pasar una parte específica del camino. Lo pueden ver, es este puente de cables. Es bastante difícil de usar, incluso para aquellos que conocen el lugar. Muchas personas de hecho no quieren ni subirse ahí cuando el tiempo está mal, cuando hay mucho viento o cuando el agua subió. Realmente estás parado sobre un cable. Ahora, para que se den una idea, les pongo un video de un hombre conocedor de la zona que nos guía a través del camino que las chicas hicieron. Pueden observar el puente del cual les hablaba. Él y otras personas estiman que las chicas no quisieron cruzar el arroyo con el cable y siguieron por abajo. Había una casita improvisada en la montaña en la cual se podían resguardar y ser encontradas más tarde, pero lamentablemente no la vieron. Incluso podemos ver una foto en particular de la cabeza de Chris con un poco de sangre cerca de la frente. Se llegó a creer que todas las fotos habían sido sacadas con un propósito y una de estas imágenes había sido eliminada. Se cree también que fue por computadora para no dejar rastros. ¿Qué había en esa foto? La verdad es que no lo sé, no lo podríamos saber porque como dije no hay rastros de lo que era, pero se cree que tal vez la persona que la borró es justamente la que aparecía. Pronto decidieron hacer una búsqueda con indígenas, gente que al parecer sabía cómo eran estos lugares y finalmente encontraron un short perteneciente a una de las chicas. El tema es cómo se encontró. Algunos lugares declaran que fueron encontrados dentro del río, como si este se las hubiese llevado, y otros declaran que arriba de una roca habían encontrado los shorts doblados, prolijos puestos sobre la roca. Es entonces dos meses después que encuentran restos humanos. El 19 de junio, nuevamente, cerca de donde se encontró la mochila, reconocieron una zapatilla deportiva con restos de un pie dentro. Cerca de la zapatilla, un hueso pélvico. El pie pertenecía a Lizanne y el hueso a Chris. La búsqueda resultó en más partes de huesos pertenecientes a las chicas, junto con una de las botas de Chris en muy buen estado. El descubrimiento, curiosamente, fue liderado por la misma persona que les iba a hacer de guía. Como les dije, él vivía en la montaña, cerca de estos senderos, y fue el primero en apuntar hacia donde estaban los restos. Acá viene una de las partes curiosas y creo que ya podemos empezar con los datos raros. Primero que nada, las partes de cuerpos encontradas estaban en diferentes estados de descomposición. Lizanne presentaba un desgaste normal para la zona. Sí hacía frío ahí, así que se conservó mejor, pero, de todos modos, se había descompuesto naturalmente. Sin embargo, el cuerpo de Chris, o los restos de Chris, aparecieron completamente blanqueados. Lo cual no tiene sentido, ya que ambos cuerpos deberían haberse descompuesto de la misma manera. Sin embargo, hay varias cosas que no tienen sentido. Volvamos un poco a la parte que pasa siempre. La incompetencia de la policía y los investigadores. Más allá de si es incompetencia o encubrimiento. La evidencia fue manejada, como siempre, de vuelta de una manera pésima. Por ejemplo, la mochila cuando llegó al centro de investigación, tenía más de 20 huellas diferentes, que eran completamente inutilizables. Por otro lado, este no había sido el único caso de extranjeros perdidos, o incluso asesinatos. Luego del 2014, cuando sucede esto, se registran más casos de este estilo. El caso entonces, oficialmente, quedó como si hubiese sido un accidente. Las chicas habían sido arrastradas por una corriente del río y terminaron siendo devoradas por animales. Todo esto, así pasó para la policía. Veamos entonces las incongruencias. Faltaban un montón de huesos, lo que la policía, de nuevo, explicó como que eran animales que los habían llevado. El tema es que esto es muy fácil de refutar, ya que no había marcas de animales. No había marcas de garras, no había marcas de dientes u otros signos de depredadores. Por no decir que en esa parte de la montaña no había animales tan grandes como para dejar los cuerpos de la manera en que se los encontró. No solo es raro que el short de Chris haya aparecido lejos de los cuerpos y en condiciones que todavía no podemos aclarar si fue arriba de una roca o si fue en el agua. Sino que aparte, su bota apareció sin daños. Y de hecho, las zapatillas de la otra chica también habían aparecido sin muchos daños. Estamos hablando de una caminata en una montaña que terminó siendo mucho más larga de lo que ellas esperaban. No solo estamos hablando de que la caminata era larga de por sí, es decir, el pianista no era una caminata de 20 minutos, sino que tomaba como 5 horas. Sino que aparte, tenemos que considerar que estuvieron varios días ahí. Entonces, ¿por qué sus zapatillas y botas están como sin nada? Estamos hablando de que gente de la región que pasa por ahí todos los días cuenta que tienen arruinados los zapatos de montaña justamente por las condiciones en las que se encuentran. Lo mismo pasa con la mochila. Había cosas dentro de la mochila que no estaban para nada dañadas. Y estamos hablando también de dos celulares y una cámara, que estaban en perfecto estado. Se pudieron revisar y todo sin ningún problema. Entonces, ¿por qué estaban en tan buenas condiciones? No tiene sentido si se cayeron al agua y se murieron y se despedazaron. Otra cosa es que según los forenses, la forma en que se encontró el cuerpo de Chris era conocida. Esa limpieza se podía hacer con lima. La lima se usa para descomponer rápidamente cuerpos. Y en este caso habían dejado los huesos blancos. La clase de descomposición que presentaba el cuerpo no parecía ningún accidente. Otra cosa extraña es que un año después, el taxista que las llevó a las montañas apareció muerto en un arroyo. Que no era demasiado profundo. Tampoco presentaba signos de haberse caído. Otra cosa, antes de pasar a las teorías, es que el guía, el día que fue a avisarle a los del hospedaje lo que estaba pasando, entró a la habitación de las chicas y les empezó a revisar las cosas sin ningún tipo de autorización o presencia de la policía. Pasemos entonces a las teorías. Primero que nada, el guía. Con este hombre pasaron cosas muy extrañas. Fue una de las últimas personas en verlas y una de las primeras en señalar que se habían ido. También una de las primeras en ver los cadáveres. Todo esto, a pesar de haberlas conocido el día de la desaparición, a esta persona supuestamente las chicas le habían dicho que iban a ser otro sendero, no el del pianista. O sea que él solo conocía esa parte. ¿Cómo sabía de repente dónde empezar a buscarlas? Porque él fue uno de los que tuvo la iniciativa de ir al pianista a intentar encontrarlas. Entonces, ¿cómo lo supo? ¿Lo intuyó? ¿Qué hizo? Aparte de eso, tenía un rancho en la montaña, cerca de los senderos. Y estuvo, ¿qué? Dos meses sin encontrar nada, sin verlas. Resulta demasiado casual para toda la situación. Se dice también que era de guiar solo a mujeres, que no aceptaba a hombres y que se les acercaba demasiado. Las incomodaba, intentaba tocarlas y por esto es una persona que resulta bastante extraña. No solo eso, también estaba baneado de un hospedaje. No podía entrar porque ya había hecho demasiadas cosas raras. Ya se había acercado demasiado a mujeres, las había perturbado a tal punto en que no querían verlo ahí. Así que no aceptaban sus guías turísticas en este lugar. Aún así, no fue un sospechoso. Al menos, no para la policía. Obviamente, que actúe así con un montón de mujeres no quiere decir que vaya a ir a matarlas en el medio de la selva. Sin embargo, por alguna razón, las chicas no querían irse con él. Por una razón, ni siquiera le dijeron a dónde querían ir específicamente. Realmente, tampoco estoy segura de si se hubiesen presentado al día siguiente a verlo. Ya mencioné algunos detalles raros sobre él. Pueden sacar sus propias conclusiones, pero realmente, como dije, no es un sospechoso para la policía. Así que sigue dando vueltas y sigue haciendo de guía turístico. La segunda teoría es que las chicas tal vez murieron intentando cruzar ese puente de cables que vimos al principio. Lo más lógico es que simplemente se hayan perdido y accidentado. Esto hubiese pasado ahí. En este lugar donde realmente el puente no es muy confiable, tal vez Chris se cayó intentando cruzar mientras Lisanne estaba abajo o no queriendo cruzar por ahí. Y desde acá se habría partido la cabeza o hecho una lastimadura que es la que vemos en las fotos. Tal vez es por esto que Lisanne le sacó una foto para documentar lo que estaba pasando. O tal vez para mostrarle lo que tenía atrás en la cabeza, ya que no podía ver esa parte sola. En este punto empezaríamos a explicar por qué hay tantas fotos de los alrededores en la cámara. Tal vez Lisanne quería ayudar a su amiga, pero no podía quedarse ahí. Así que empezó a tomar fotos de los alrededores para dejarla e irse. Y cuando estuvieran volviendo, poder ver dónde estaba con alguien que conociera la zona. Aún así, estas imágenes fueron sacadas el 8 de abril. Y las llamadas terminan el 3 de abril. Se habían perdido el primero. Entonces, ¿qué pasó en todos estos días? ¿Es recién ahí cuando ocurre el accidente? ¿Y permanecieron vivas todo ese tiempo? ¿Fueron ellas realmente las que sacaron las fotos? Aparte, pequeño detalle, adentro de este lugar te puedes deshidratar extremadamente rápido. Lo cual me deja dudando aún más sobre cómo pudieron simplemente quedarse conscientes tantos días como para sacar ellas mismas las fotos. Después están las sacadas con flash de noche. Otra cosa bastante difícil de explicar porque tiene varias razones posibles. Tal vez había algo entre los árboles que querían ver o ahuyentar y por eso le tiraban fotos con flash. Tal vez estaban intentando ver con la luz de la cámara. Otra cosa es que las fotos fueron sacadas cerca del amanecer. Entonces, ¿por qué no simplemente esperar? Si una de ellas se cayó al río y la otra intentó sacarla, pero se cayó también. ¿Cómo es posible explicar la manera en la que terminaron los cadáveres? ¿Cómo terminaron tan despedazados los cuerpos? ¿Y cómo terminaron sus huesos en partes? Expertos dicen que en realidad nunca el agua pudo haber hecho algo así. ¿Por qué el cuerpo de una de ellas estaba completamente limpio? ¿Cómo es que si se cayeron la mochila quedó lejos y encima intacta? Los electrónicos estaban todos usables. Después de estar dos meses en el medio de la nada, con agua, con lluvia, con animales. ¿Era Lizanne tal vez la que estaba intentando ingresar al teléfono de Chris y no sabía la contraseña? Tal vez Chris había muerto en ese momento cuando se cae, suponemos, del puente. A partir de ahí, Lizanne quiere entrar desde el teléfono de su amiga, que tal vez tenía más batería. Realmente hay muchas más preguntas, más incógnitas, de las cosas que podemos contestar, de las cosas de las que estamos seguros. La última teoría, realmente, y no me voy a expandir demasiado en esto, es que haya sido un cartel de drogas, un cartel mexicano en Panamá. Esto era supuestamente lo de la lima, lo de los huesos, limpiarlos. Era conocido en esta clase de situaciones. Creo que no hay mucho más de esa teoría, realmente, porque sería mucha especulación. Tal vez vieron algo que no debían, tal vez se metieron en una cosa que no debían y las encontraron en el medio de la montaña. No tiene mucho sentido, pero hay gente que realmente piensa que esto podría ser así, simplemente por cómo se encontraron los huesos, porque es algo que me parece bastante inexplicable. Algunos igual dicen que tal vez, si bien no se encontraba lima por ahí, el guía, al tener su propio rancho en la montaña, tal vez tenía lima y tal vez podía hacer ese proceso con los huesos, para no dejar rastros. Así que ahí se termina el video. Espero que les haya gustado, pueden dejar sus teorías, hipótesis, acá abajo en los comentarios. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo un clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.